El día de ayer largamos un comunicado en contra de ese proyecto de ley o ese debate que se está dando nuevamente de la baja de la imputabilidad a los chicos de 14 y 15 años cuando cometen un delito. Bueno, a partir de eso nosotros nos dimos una discusión interna como en cada tema de actualidad que tenemos y que vamos debatiendo y bueno, decidimos lograr elaborar este comunicado. A ver, lo conversaron internamente, solamente la juventud, lo charlaron por ahí en el seno también un poco del partido. Particularmente este es un comunicado que salió meramente de los jóvenes radicales. Bueno, por supuesto nosotros nos manifestamos en contra de esto, creemos que es una medida punitiva, una medida que no va a mejorar nada, no tiende a mejorar nada la situación de inseguridad del país. Nosotros creemos que es más una medida, desde una concepción de un Estado represor, justamente nosotros nos paramos ante estas posturas en la brea de enfrente, creemos en un Estado garante. No creemos que la solución sea que los chicos estén dentro de instituciones, privados de su libertad, sino que creemos en un Estado que sea garante de mayores oportunidades educativas, culturales, sociales, económicas, y sobre todo hasta este contexto de pobreza o de menores oportunidades para los chicos, creemos que aumenta esto y creemos nosotros también necesario que tiene que haber más medidas que tiendan hasta esta seguridad de derechos económicos, sociales, culturales. Creemos que es por ahí, no tanto por una parte más represiva y estigmatizadora de la juventud desde la infancia. Juan, ¿y cómo, a ver, cuál es también lo que ustedes debaten o lo que por ahí entienden que se debe hacer con estos chicos, cómo actuar con estos chicos que de hecho ya delinquen o que, bueno, les delinquieron en estos momentos con esa edad, ¿no? Sí, ahí nosotros particularmente hacemos un doble análisis, me parece. Por supuesto que uno, vamos, no va a negar que hay cosas que suceden, que hay algún pibe o piba que puede llegar a delinquir, pero nosotros también, no solo hacemos esa mirada porque nos parece también reduccionista, sino que pensamos, ¿qué pasó que esos pibes llegaron a esa instancia? ¿Dónde estuvo el Estado antes o las instituciones intermedias del Estado para que esos chicos lleguen a delinquir? Y bueno, en base a eso, digamos, a los chicos que ya delinquen, me parece que meter una institución privada de su libertad, podemos ver lo que pasa con los mayores, digamos. La verdad que las cárceles argentinas hoy no son un sistema de reinserción social. ¿Qué cambiaría con los chicos? Me parece que justamente tendría que ir por otra vía, digamos. No sé, brindarles algunas otras oportunidades educativas, oficios, oportunidades económicas que no los lleven a delinquir. Yo creo que uno no elige ser un delincuente, como esta consigna que dice, ningún pibe nace chorro. Yo creo que, bueno, son las circunstancias de la vida, este sistema que lleva a que los excluidos por ahí terminen delinquiendo o cayendo en este sistema perverso, creo que debería ir por otro lado la solución. Van a seguir el tema, evidentemente, y lo van a seguir tratando. Sí, sí, sí. Recién, apenas se está empezando a tratar. Por eso nosotros en el comunicado pensábamos que era una cuestión más tribunera o meramente electoral, pero sé que se va a presentar en diputados y en senadores seguramente.